Que mala suerte la mía ¿Por qué me tratas así? La mujer que yo quería en esterea la perdí La traigo en mi alma metida, loco me quiero volver La quería más que a mi vida, esa preciosa mujer No es muy alta ni bajita Su cuerpito irregular Su cintura delgadita Y de lo demás te habrá Él va para la familia Santiago Sánchez, hasta Oaxaca Y si al caso no me crees otras señas voy a dar La traigo en mi alma metida, loco me quiero volver La quería más que a mi vida, esa preciosa mujer No es muy alta ni bajita Su cuerpito irregular Su cintura delgadita Y de lo demás te habrá Su cintura delgadita Su cintura delgadita La traigo en mi alma metida Su cintura delgadita Su cintura delgadita Su cintura delgadita Su cintura delgadita Su cintura de la cara Gracias por ver el video